Habitantes del Micromundo, Micropredator Didinium. Formado por una sola célula, Didinium es uno de los depredadores más pequeños del mundo. Este veloz y nervioso nadador microscópico mide aproximadamente la décima parte de un milímetro y es capaz de capturar e ingerir presas como los paramecios, hasta tres veces más grandes que él. Para capturarlos utiliza el pico cónico que posee en la parte anterior de la célula y que esconde en su interior unos diminutos aguijones llamados tricocistes. Música 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 Música